Esto que tengo aquí, este 3 en 1 de Sira, o de Cera, es mi nuevo accesorio favorito, al menos en estos momentos. Sobre todo porque ahora me ha mejorado bastante el uso y el día a día, sobre todo en los viajes. Últimamente viajo con un iPhone, con un smartphone Android, el que sea, y con un Apple Watch. Y siempre tengo que andar pendiente del USB-C, del Lightning, del adaptador, que el cargador que llevo tenga USB-C, porque no todos los de los smartphones Android lo tienen, al final un lío. Y con esto lo voy a solucionar todo de una manera muy sencilla, y es que simplemente con un cargador y con esto, voy a poder cargar el iPhone mediante MagSafe, voy a poder cargar el Apple Watch mediante este adaptador, y voy a poder cargar cualquier dispositivo Android que tenga Qi, y todo con un solo adaptador, y además de una manera muy sencilla. Gran trabajo nuestros amigos de Sira, Cera, a un precio muy interesante. Tenéis los enlaces en mi perfil o en la descripción, dependiendo de la red social en la que estéis viendo este vídeo.